1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Les puse el nombre de un hombre, voy a llamarla por su nombre Nosotros nos queremos tanto, y hasta la gente morirá Cuando me eres con muchachas, se pone recorajuda Cuando me eres con muchachas, se pone recorajuda Juana, Juana, esa tienda duda Juana, tiene que ver un punto Juana, Juana, Juana Juana, Juana, Juana Juana, 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 Juana Esta es toda esta ciudad 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 Esta es toda esta ciudad